y en nuestras noticias internacionales hablamos de Perú porque tan solo hace unos minutos se cerraron las urnas en una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos cuenta cómo transcurrió la jornada electoral en la que los peruanos votaron entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, los saludamos desde la capital del Perú, Lima, para comentarles sobre esta jornada electoral histórica entre dos candidatos, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, que vienen luchando voto a voto. En un escenario de crisis sanitaria, una de las peores que ha afectado al Perú por la pandemia del coronavirus, se han implementado protocolos de bioseguridad, como por ejemplo el uso obligatorio de doble mascarilla para votar. Se triplicaron los centros de votación para evitar las aglomeraciones y el horario habitual se ha extendido, hoy día se ha votado de siete de la mañana a siete de la noche. Veamos un informe sobre esta jornada electoral en el país. En medio de la incertidumbre y del miedo al contagio en el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por COVID-19, millones de ciudadanos peruanos se dirigieron a sus puestos de votación desde las siete de la mañana de este domingo para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial. Unos 160 mil militares y policías fueron desplegados en los 11 mil 400 puntos de votación para garantizar la seguridad del proceso electoral, sobre el cual se generaron muchas dudas debido a la marcada polarización entre ambos candidatos y sus seguidores, ya que las proyecciones pronosticaban un empate técnico. La verdad, la población está tomando una decisión bastante delicada. El futuro de nuestro país está corriendo bastante peligro, sea de una u otra forma. Cerca de un millón de peruanos residentes en 75 países también salieron a votar. El candidato ganador de la primera vuelta, el maestro de escuela rural Pedro Castillo, acudió a votar al mediodía al pueblo de Tacabamba, en la región de Cajamarca, al norte del país. Nos movilizamos, participamos abiertamente sin miedo, sin odio, sin temores y sin preocupaciones. Yo creo que en el Perú se acabaron los indecisos. Castillo dijo que respetará cualquiera que sea la decisión del pueblo peruano, al igual que su rival, la derechista y conservadora Keiko Fujimori, que espera que la tercera sea la vencida tras sus dos fallidas aspiraciones presidenciales en 2011 y 2016. El nuevo presidente asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia.